Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren bien tomando en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Este nuevo aprendizaje corresponde al área de ciencias naturales para séptimo grado. El contenido que aprenderemos hoy es proceso de separación de una mezcla. Les saluda la profesora Silvia Argentina Allesta del Instituto Polivalente de Oropoli del municipio de Oropoli en el departamento del paraíso y les invito a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. Continuamos con nuestra expectativa de logro que es identificar correctamente los procesos químicos de separación de una mezcla. Exploremos. Nos hacemos la interrogante. ¿A qué se le llama proceso de separación? En química se usa para transformar una mezcla de sustancias en dos o más productos distintos. Continuemos explorando. ¿De qué forma podemos separar las mezclas? Las podemos separar por diferentes métodos químicos como ser destilación, centrifugación, filtración y decantación. Aprendemos. ¿Qué es el proceso de separación química? El proceso de separación se emplea para convertir una combinación de componentes en dos o más diferentes productos. Continuamos aprendiendo. Aplicaciones del proceso de separación química. En repostería o panadería, en destilería, elaboración de perfumes y en elaboración de medicamentos o en la medicina. demostración de nuevos saberes. Métodos químicos de separación de mezclas. Destilación, centrifugación, filtración, decantación. Más adelante hablaremos sobre cada uno de ellos. Iniciamos con la destilación. Es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. Veamos los usos del método de la destilación. En la refinación del petróleo y en el alambique. El alambique es un aparato para destilar formado por un recipiente donde se calienta un líquido hasta convertirlo en vapor. Antiguamente se usaba para producir perfumes, medicinas y extraer el alcohol procedente de frutas fermentadas. Hablemos de la centrifugación. Es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. ¿Qué uso se le da a la centrifugación? Separación del ADN en la industria láctea y en el lavado de ropa. Estamos hablando de la filtración. Es un proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado tamiz, criba, sedazo o filtro. O también popularmente mallas o telas. Podemos observar en la imagen un ejemplo de filtración. ¿Qué usos se le dan a la filtración? Tratamiento de aguas residuales, en la potabilización del agua y en la preparación del café. Estos son algunos usos de la filtración. También existen otros. Aprendamos sobre la decantación. Es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. Nos muestra el ejemplo del agua y del aceite. Se separan por un método de decantación. Veamos los usos de la decantación. También el tratamiento de aguas residuales, en la extracción de aceite y la extracción de la sal del mar. Valoremos. Concluyendo, estas separaciones son de gran importancia, ya que todo lo que nos rodea está compuesto por mezclas y a veces se debe determinar si estamos en presencia de una sustancia pura o una mezcla. Muchas industrias utilizan los métodos de separación de mezclas para sus procesos productivos. Miramos anteriormente que los métodos de separación de mezclas son muy utilizados en nuestra vida diaria. Valoremos lo aprendido. Complete en su cuaderno la siguiente tabla con información sobre los métodos de separación de mezclas y escribe dos ejemplos diferentes a los que ya se expusieron. Va a elaborar este trabajo en su cuaderno y le va a enviar ya terminado su trabajo con imágenes a su profesor. Método de separación de mezcla, descripción y los ejemplos de destilación, centrifugación, filtración y decantación. Concluimos con un mensaje positivo. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Continuémonos cuidando en casa. ¡Gracias!